En los años 80 se manejaba mucho lo que es la medicina naturista, en donde se cura a la gente a través de utilizar el barro, el agua, el sol, el ayuno, la cura de jugos, etc. Esto en su momento funcionó, de alguna manera funcionó y fue aceptado por mucha gente. Pero vamos, yo como médico, cirujano y partero en ese entonces, estaba yo cursando la carrera de medicina y me percaté que todo estaba bien, todo iba bien. Más sin embargo, yo lo que hice es aprender a ser médico, obtener el título y combinar las ciencias de la salud con las medicinas o las terapias naturistas. Bueno, para que de esa manera surgiera una nueva medicina que fuera aceptada tanto por los médicos como las ciencias de la salud y que fuera algo honesto y además certero. Porque en los años 80 surgieron muchas personas que consultaban, que tenían programas de radio, programas de televisión, pero todos ellos no eran doctores, nunca fueron doctores porque yo los conozco a cada uno de ellos, ¿no? Mi respeto es para todos ellos, ¿no? No eran doctores. Menos a ese. Menos a ese. No eran médicos, pero estaba la medicina naturista acá en México en sus albores, estaba surgiendo. Muchos de ellos jamás pusieron más que la preparatoria, cuando mucho, ni siquiera la terminaron. Otros, pues, eran personas que venían de dinero, que tenían mucho dinero y forjaron un imperio en todo nuestro país. Ah, aquí viene el caso. Ellos se basaban en eso y tomaron las filosofías de tipo oriental para convencerlos a ustedes. Se hacían llamar gurús. Les hablaban sobre la filosofía de la India, les hablaban sobre el Amaroli, les hablaban de cómo caminar descalzo sobre brazas ardiendo, sobre carbón ardiendo, ¿no? Y les mostraban actos circenses o de magia, que todo tiene una explicación, pero para que ustedes les creyeran. Inventaron también lo de las fajas magnéticas, lo de las tobilleras magnéticas, lo de muchas cosas, ¿no? Haciéndoles creer a ustedes que eso curaban. Pero no era cierto. Era nada más cuestión de fe y la fe no hace milagros. La fe no hace milagros. Entonces, únicamente el cerebro y ustedes mismos, los que todavía vivan y que hayan vivido en los años ochenta, se engañaban, pero la enfermedad no desaparecía, sino por cuestiones de fe y por el efecto placebo que se desencadenaba, ustedes al ver a una persona vestida de blanca, de blanco, con barba, pintado de la cara, así como si fueran adoradores de Shiva en la frente o de Vishnu, pues ustedes les creían, ¿no? Y además practicaban la yoga. Hacían presunción de poses de yoga para que ustedes creyeran. Y andaban con un montón de niños, Susi, que los ponían a hacer yoga para crear un teatro. Eso era crear un teatro. De esa manera ganaban la fe en ustedes. Compraban paleros porque yo los vi. Gente que decía, yo me curé del cáncer, yo me curé del cáncer, gracias a su tónico de vida, yo me curé del cáncer gracias a sus hierbas suecas, pero eran paleros que ellos contrataban para así convencerte. Bueno, yo me percaté de todo eso y como siempre he sido una persona honesta en ese aspecto, desde niño siempre he sido un ser humano muy honesto, dije, esto no está bien. Yo tengo que modificar el concepto y la forma de tratar, porque los médicos se reían y se burlaban de lo que hacían esas personas y con justa razón porque tenían la razón. Ahora, bien, yo al estar en una facultad de medicina tuve que enfrentarme a mis maestros, a profesores de grandes eminencias y me peleaba yo con ellos sabroso. Claro, yo siendo un ser humano muy brillante, más inteligente de lo normal, sobre todo mis compañeros, ninguno tenía esa capacidad de leer 10 libros en dos horas, nada más, y quedarme con todos los conocimientos. Pero así, miren, tenía yo que tener un cerebro mucho, muy poderoso para poder debatirles todo y tenía yo que saber mucho sobre volaria, sobre acupuntura, etc., para poder darles una explicación a los maestros y defender mi postura. Ok. Ahora, cuando yo salí al radio, fue... Uy, jule. Recuerdo que había una estación de radio sobre lo que es la avenida Reforma, no, Dos Poniente, Reforma, Dos Poniente. Ahí por donde están... ¿Cómo se llama, Susi? Donde compras, por ahí, pues. ¿Gulbor? Zambor. No, Gulbor. Y 5 de mayo. Adelantito había un edificio. En ese edificio había una estación de radio, creo que era el quinto piso, y yo iba de invitado a hablar a las 11 de la mañana, todos los días, 10, 15 minutos, ¿no? Ahí comencé, luego me fui en otra estación que está por Plaza San Pedro, y ahí tuve una hora todos los sábados. Yo tendría 19 años, 20 años, cuando mucho, ¿no? Pero modifiqué todo esto, gracias a todo mi trabajo de 33 años. Hoy en día, en nuestros estados, Tlaxcala, Puebla y los del centro, la medicina alternativa complementaria no es naturismo, es medicina alternativa complementaria, es tomada en serio. Y soy una eminencia de eminencias porque yo inicié todo esto, yo lo inicié, ya de ahí surgieron otros, y otros, y otros, y otros, y otros, pero que lo único que hacen es copiarme a mí, lo que yo vengo a decir en radio, o lo que yo creo. Creaciones mías, extractos, productos, lo copian porque ellos no tienen cerebro y porque no son médicos, ¿ok? Tenemos preguntas, Susi, mira, la primera pregunta, ¿es normal que me duele la cabeza, doctora Susi, cuando hago ejercicio? Mire, doctora, yo siento una presión muy fuerte en la cabeza, dígame usted, yo estoy preocupado porque hago ejercicio y siento que a lo mejor tengo alguna enfermedad, no sé que vaya yo a tener algún, algún, algo en el cerebro. ¿Qué va a tener perfecto? Grisel, de 25 años, está muy chiquita. Puede ser, pero puede ser eso, o puede ser que no come bien, y se le baja el azúcar. Es eso, ¿no? Sí, que no come bien y se le baja el azúcar, porque a esta edad, solamente que hayan nacido con algún tipo de problema, pueden tener, este, hipertensión, pero, o está muy gordita, o está muy gordita, pero así más bien puedo pensar que se le baja el azúcar. Debes de comer bien, no que te vuelva a hacer nada aquí, como diría, y ahí está el problema. Tienes que comer muy bien para que puedas, este, hacer eso. Ok, ven a consulta con nosotros, te vamos a recomendar algunos productos naturistas para que tú que quieres ser deportista, no sufras, mi amiga. Ok, estamos en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Tenemos una llamada al aire. Buongiorno, o buenos días. Buongiorno, ¿cómo estás? ¿Qué le puedo servir, dígame usted? ¿Para qué sirve la coenzima Q10? Coenzima Q10. Híjole, eso salió por ahí por los años de los noventas. Por los noventas. La coenzima Q10 funciona como un acelerador en el proceso de eliminación de toxinas en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Ahora, la coenzima Q10 fortalece al corazón, mejora el funcionamiento de los músculos. Por ejemplo, la señorita que nos acaba de hablar o de hacer la pregunta, ella puede tomar la coenzima Q10 para darle fuerza muscular. Además, la coenzima Q10 actúa como un, ¿cómo le diremos? Como una pequeña inyección para esa gran maquinaria que se llama mitocondria y aumenta el gasto energético para que nosotros podamos realizar alguna actividad física importante, zumba, etcétera, ¿eh? Ah, perfecto. Y es un quemador de grasa muy poderoso, muy poderoso. Para eso funciona la coenzima Q10. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias por su llamada. Tenemos otra pregunta al aire. Les recomiendo que acudan a consultarse con nosotros el día de hoy en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto, junto a la Farmacia del Ahorro. Mi teléfono es el 2-48-8893. Mi celular es el 044-22-28-42-3083. Susi dice, doctora Susi, ¿me puede recomendar algo para controlar el dolor de huesos? El señor Fernando, que tiene 44 o 49 años. Sí, joven, señor Fernando. Pues nada más que consiga con nosotros el artrol, ya lo tenemos, se va a tomar dos después de la comida del día. También le recomiendo que tome dos tabletitas de zinc, que puede tomar después del desayuno, para ayudarle a remineralizar esos huesos. Y si tiene problemas en las articulaciones, bueno, pues consigue hacer la crema de capsaicina, se va a dar más alto, uno o dos veces al día. Y con esto se le van a quitar las molestias. Comen con nosotros la moringa, pero la moringa en tabletas. Estaba yo viendo, ayer me llamó la atención lo que dijo, este... Regresando, vamos a platicar de eso. Vamos a hablar con esto que es la fibromialgia. La relación de la enfermedad. Dicen que hay enfermedad de las emociones, pero cuando tienes 13 o 14 años, no tienes problemas de emociones negativas que te puedan causar dolor. Dicen que hay enfermedad de las emociones negativas que te pueden causar dolor.